Oh my god Como cuando desco, como cuando me contesto y los campuleto No quiero volar, que da un soleto, ni traje el migo, tira así, sin tigón Todo tiempo pasado, sin freno, en mi corazón Y llegar a mi casa, buscado y molesto, no quiero estar cansado Me llevo en el puesto, que esta verdad, me ha dolido Un tiempo que ha vencido, si no pase Me llevo en el puesto, me llevo en el puesto, que esta verdad, me llevo en el puesto No quiero comenzar tus mismos errores, ni gran, que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores, y que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar, que se lo voy sin ganar Esa no es tensión, solo un hogar, sin corpos, trajados, sin filófos No quiero no restringar, no serán mis despobos Y ya no me descanas, tu malo, te vas No quiero incumplir, si no es responsabilidad Me llevo en robar, en algún momento te Lo que me puedes hacer, cuando tu me disuelve Me llevo en el puesto, que esta verdad, me llevo en el puesto, que esta verdad, me llevo en el puesto Y ya no me llevo en el puesto, que esta verdad, me llevo en el puesto, que esta verdad, me llevo en el puesto Y ya no me llevo en el puesto, que esta verdad, 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 me llevo en el puesto, que esta Y aunque esto se preste a malinterpretar, no olvido que creas que solo por criticar Y espero que tan solo sea una dirección, porque ni yo se te quiero y te quiero hacer tu emoción Y aunque no eres nada, 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 no eres nada Y aunque no eres nada, no eres nada, no eres nada, no eres nada Y aunque no eres nada, no eres nada